Y estamos de vuelta para conversar en CNN Prime con el ex ministro del Interior, Belisario Velasco. Señor Velasco, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. Como militante connotado, relevante de la democracia cristiana, en su opinión, Jorge Pizarro, ¿puede continuar como presidente del partido? Yo creo que las declaraciones recientes del actual vicepresidente del partido, diputado Matías Walker, son fiel reflejo de lo que piensan muchos demócratas cristianos a lo largo del país. La situación es muy compleja. Pocos días después de la elección, de hace dos meses atrás aproximadamente, señalé en una entrevista que era mejor, sin discutir el triunfo de Jorge Pizarro en la elección. Eso está fuera de duda. Triunfó legítimamente. Pero a los pocos días se conocieron una serie de circunstancias que hacían aconsejable que no asumiera y que en su representación, mientras se dilucidaba el problema, asumiera el vicepresidente Fuad Chaín, electo también como primer vicepresidente. Lamentablemente no fuimos escuchados porque después que yo hice esa declaración, también hubo camaradas en Santiago y a lo largo del país que pensaban lo mismo. No queremos que suceda lo que pasó en la UDI en el sentido de que durante varios meses, el presidente Ernesto Silva se mantuvo por una política de la UDI en el sentido de que mientras no es condenado por un tribunal, se supone inocente a la persona. Nosotros tenemos los partidos políticos y el Congreso comités de ética, que son los que deben operar. Esa premisa que señalan de que todos somos inocentes hasta que un tribunal nos declare culpables, es propio de los tribunales de justicia. Pero los partidos políticos y los congresistas tenemos comités de ética que deben actuar. Señor Velasco... Yo creo que, como decía el diputado... Sí, para preguntarle derechamente, ¿Jorge Pizarro debería ser pasado al tribunal de ética del partido? ¿Ese tribunal debería tener algo que decir al respecto? No, yo no creo que deba ser pasado al tribunal de ética o al tribunal supremo. Yo creo que los tribunales de ética o los comités de ética deben funcionar permanentemente. Yo pienso que la democracia cristiana a la cual entré no es lo que estoy viendo hoy día. No era Eduardo Frei, Patricio Elwin, Bernardo Leighton, Tomás Reyes o Ignacio Palma. Hoy día estamos en otro panorama que no es deseable para la democracia cristiana y creemos que puede y debe ser solucionado a la brevedad posible. ¿Y esa solución pasaría porque Pizarro renuncie a su cargo o porque lo deje temporalmente mientras se aclare lo ocurrido? Yo creo que sí, que debe ser temporal. Pero pasa una cosa, Daniel. Zocimich tiene alrededor de 1.150 entre facturas y boletas ideológicamente falsas, muchas de ellas. Entonces, la lógica más simple hace concluir que no es el señor Julio Ponce o el señor Contese los que andan pidiendo informes a destacadas personas muy inteligentes para ser leídos o estudiados por el, supongo, la gerencia de Zocimich. Yo creo que es al revés, que se están pidiendo recursos y para ello se entregan facturas que muchas de ellas son ideológicamente falsas y eso no es permisible. ¿Y qué tan generalizado es eso, por ejemplo, dentro de la democracia cristiana? Yo creo que hay varios casos que están siendo denunciados, dados a conocer al país a través de los medios de comunicación. Yo creo que los periodistas están ejerciendo su misión, que es averiguar, estudiar e informar oportuna y debidamente a la población. Y eso se está haciendo y creo que pueden salir otros casos. Hay otras empresas que están en la misma condición que se han señalado en algunos medios y pienso que también hay más personas comprometidas. ¿En casos como los de Alsacia, como Ripley, por ejemplo, se refiere a usted? La está señalando usted, pero la he leído en otros medios de comunicación y por lo tanto puede haber otras personas, yo no digo que estén cometiendo estafas, pero desde el punto de vista ético es reprobable y la democracia cristiana debe actuar con manos muy firmes, porque el partido debe dar el ejemplo al país de una acción política muy limpia, muy clara a toda la población. Señor Velasco, un correligionario suyo y además quien fue su sucesor como ministro del Interior en el primer gobierno de Michel Bachelet, me refiero a Edmundo Pérez Lloma, dijo que las cosas, el tema de las boletas falsas, todo el mundo en política sabía que así se hacían las cosas y que era hipócrita venir a sorprenderse ahora. ¿Usted coincidió con eso? No, no coincido con eso, sin perjuicio de que ha existido boletas durante mucho tiempo. Yo creo que la ley que salió de la Comisión Longueira Insulsa careció de un punto que para mí es muy importante. Para legislar sobre esas materias hay que hacerlo con sentido de estadista. Es decir, un estadista no puede dictar una ley sin pensar en 25 años más. Y esto antes de 10, 5 años ya teníamos boletas circulando circulando, de acuerdo a lo que dice Edmundo Pérez, y echa la ley, echa la trampa. Eso no puede ser. Hay que fijarse en la conducta y conducta en la forma en que los ciudadanos ya estén en el Parlamento, en los partidos políticos, en los gremios, en cualquier lugar, sepan respetar la ética y comportarse debidamente. Señor Velasco, le pregunto como ex ministro del Interior, ¿es sostenible la posición del actual ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, con las revelaciones que ha habido acerca de los trabajos y de las boletas entregadas a Giorgio Martelli, a la empresa del recaudador de campañas? Yo creo que es difícil y particularmente difícil, por lo que me he impuesto hoy día en la tarde de que algunos de sus informes serían copias de otros informes o artículos de opinión publicados en España. Y hay un diario, un vespertino, que publica hoy día párrafos textuales del informe español y del informe del señor ministro, que son exactamente iguales. Entonces, es una situación compleja, difícil, que tendrá que explicarse muy bien a toda la ciudadanía. ¿Es difícil que él pueda mantenerse en el cargo? No lo sé. Eso depende de la presidencia, de la Presidenta de la República, y él tendrá explicaciones para lo que está sucediendo. Yo no lo condeno, yo no lo juzgo, no me corresponde. Estoy repitiendo o contestando su pregunta en base a informaciones publicadas en los diarios de hoy. ¿Le cree usted su versión en cuanto a que estos son solamente trabajos profesionales y que no tienen nada que ver con financiamiento político? Que yo crea o no, no es lo importante. Lo importante es que él dé las explicaciones del caso y son los propios medios los que están analizando la respuesta. Yo no lo voy a hacer porque no soy comentarista de los hechos del ministro. Belisario Velasco, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Prime. Buenas noches. Gracias a usted, Daniel. Muy buenas noches.